En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cuatro personas, entre ellas dos policías, resultaron accionadas este martes en un choque entre una patrulla de la policía municipal y una camioneta particular en el cruce de las avenidas Solidaridad y Coautla. Los hechos ocurrieron poco después de las 14 horas en el cruce entre las citadas calles, zona que registraba un intenso tráfico vehicular. Las unidades que se impactaron son una patrulla de la policía municipal con número económico 04-535, conducida por Aldo Topete Alcaraz y una camioneta marca Ford Negra con placas NK-89-591 que manejaba Rafael de los Santos. Como resultado del percance, el chofer de la camioneta y una mujer que lo acompañaba resultaron conexiones, mientras que los tripulantes de la patrulla también sufrieron heridas. Los civiles fueron trasladados para su atención médica en una unidad de la Cruz Roja, mientras que a los uniformados se los llevaron en la unidad AM-1012 de Protección Civil. Con información de Carlos Machorro, Informa Cuasar TV.